Bueno, Intendente, hoy familias reciben su vivienda propia y siempre decimos lo mismo, ¿no? Cuando se entra en una vivienda, es el momento más lindo que tiene que atravesar un funcionario público. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas es el momento más lindo para la familia, el momento más grato después, siempre lo digo, después de tener un hijo, él le entrega la vivienda propia. Y para mí en particular, bueno, que soy, si hay parte de la obra pública, que me encanta en la vivienda y bueno, mucho tiempo trabajando en esto y el placer de ver a la gente, la alegría de la gente, la verdad que no tiene precio. Usted formó parte del directorio del IPB durante muchos años y sabe el recorrido que tienen que hacer las familias para poder conseguir su casa propia. Sí, totalmente, totalmente. Llevamos muchos años trabajando en el tema de vivienda, vaya que estuve y fue director del IPB, pero también director de la Dirección de Vivienda de la Municipalidad y conocemos el trayecto y sabemos el tiempo que tenemos que se demora y sabemos que la casa la necesitamos para mañana. Pero bueno, sabemos que este es un camino que se recorre y siempre le decimos lo mismo. Hay que empezarlo, en algún momento vamos a llegar, pero hay que recorrer el camino. La promesa, intendente, además de la ciclovía, ¿no?, que va a unir Medellano con, bueno, el carril Moyano. Sí, sí, ya lo veníamos hablando con Miguel, bueno, ahora con Mario, con Mario Gros, Mario Aved, para poder hacerla y seguro que ya está cerrado. La vamos a armar desde los municipios. Y bueno, si conseguimos fondos de nivel provincial o nacional, mejor, pero ya está el compromiso de hacerla porque es necesaria. O sea, realmente una obra, recuerdo hace muchos años cuando se hizo el carril Moyano nuevo, teóricamente era con la ciclovía, pero bueno, por distintos motivos no se pudo hacer. Hoy lo vamos a cumplir y hoy es indispensable. En Junín tenemos más de 110 kilómetros de ciclovía y sabemos lo bueno que es y lo importante que es para la gente. Y más en esta zona, este carril Moyano, que ha quedado muy lindo, ya está asfaltado completo, pero hoy necesito una ciclovía y lo vamos a hacer, a pesar de que es un costo elevado, pero los municipios, tanto de Junín como de Río de Ávila, estamos ordenados y podemos hacer esta obra. Si no hay fondos de la provincia, que sí van a haber, lo vamos a hacer con fondos provinciales, con fondos de nuestros, particular. Aquí vemos que hay todavía algunos lotes sin construir, el pedido fue justamente que se pueda construir lo más rápido posible, ¿no? Sí, 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 es lo que hablamos con la gente del Instituto y con el Ministro y nos dijeron que sí, que prontamente vamos a ya alargar la nueva licitación de este año y que esto va a estar incluido. Es un proyecto que ya estaba presentado hace tiempo, estábamos a la espera de fondos y bueno, afortunadamente, se logró la aprobación de este presupuesto con un poco más de generosidad, vamos a poder hacer esta obra que son fundamentales. Lo mismo que empezar con acá cerquita, tenemos otro barrio que es el del Martillo, el Cooperativa del Vivero, que también falta una etapa y que ahora está comprometido también para ya terminar esa etapa que nos queda.